Autoridades de gobierno del estado, integrantes de las asociaciones Charras, firmaron un convenio de colaboración para llevar a cabo, del 12 de octubre al 4 de noviembre en Zacatecas, el 74 Congreso y Campeonato Nacional Charro. El gobernador Alejandro Tello Cristerna aseguró que se generarán las condiciones necesarias para este evento, siempre priorizando las tradiciones, la cultura y el beneficio para la entidad. Saludo con mucho afecto a todos los charros y damas charras que nos acompañan el día de hoy en la firma del cuaderno de compromisos para la puesta en marcha del 74 Congreso y Campeonato Nacional Charro 2018. Dilla firma del cuaderno de compromisos entre la Federación Mexicana de Charrería y el gobierno del estado de Zacatecas corresponde al esfuerzo conjunto de ambas instituciones por el cariño y respeto que se tienen por este deporte nacional y por todos los aspectos positivos que conllevan. Desde el inicio de mi administración me propuse firmemente traer a Zacatecas este gran evento porque soy un convencido de que al promover las tradiciones y costumbres, pues también aportamos a los lazos sociales. Leonardo Dávila Salinas, presidente de la Federación Mexicana de Charrería, aseguró que Zacatecas es activo propulsor del deporte nacional, por lo que agradeció que el estado sea anfitrión para este congreso en su edición 74. Hoy, que más que nunca es importante el compromiso que tenemos, que ha sido nombrada la charrería Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tenemos un gran compromiso todos y cada uno de nosotros, de difundirla, de valorarla, de entender que es una identidad que lleva México en todo el mundo, que somos el único deporte que con el simple y sencillo hecho de vestirte de charro, sabes de dónde eres. Entonces, pues tenemos un gran compromiso todos y cada uno de nosotros. Gobernador, muchísimas gracias. Y sé que el campeonato nacional Zacatecas 2018, licenciado Carlos Mier, será todo un éxito y son parteaguas en la charrería lo que se está haciendo, señores. Está organizándose de la mano Confederación y el gobierno del estado. Con imágenes de Bardo Garma para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.